Este es el enfoque del síndrome biliar obstructivo que busca racionalizar recursos, ser efectivo y seguros con base en las posibilidades tanto tecnológicas como físicas de las cuales disponemos en la ciudad de Bucaramanga. Yo quiero hacer la precisión de que esta guía de manejo puede sonar un poco diferente a la mayoría de guías que se utilizan en nuestro país y es fundamentalmente porque está basada en las recomendaciones de las guías NICE, el National Institute for Health and Care Excellence y obviamente la particularización que con la filosofía del Latin American Gastrointestinal Endoscopy Training Center representado en Colombia por la Fundación Ilde-Texa procuramos hacer, digamos que es una manera de aterrizar el ideal internacional a la realidad local. Con base en eso hay que hacer las siguientes siete precisiones. Uno es que tener la vía biliar dilatada o cualquier alteración en el perfil hepático implica algún tipo de riesgo de tener obstrucción biliar. El punto es saber dónde vamos a dar un número de corte para saber cómo actuar. El diagnóstico preoperatorio siempre debe ser confiable y en esto es importantísimo contar con una buena ecografía de base gracias a la cual nosotros hoy en día podemos definir el manejo de nuestros pacientes con mucha confiabilidad. Y este manejo no debe ser contemporizador del tratamiento definitivo. Si bien es cierto que la resonancia magnética es el patrón de oro no invasivo en el diagnóstico de la obstrucción biliar, en algunos casos basados en la clínica o en imágenes previas o en la historia misma del paciente puede ser reemplazado por tomografía, cosa que es interesante dado que la tomografía es más fácilmente disponible, más rápida y más económica. No debemos nunca hacer una CPRM si no está garantizado que va a ser terapéutica. El concepto de la CPRD diagnóstica no va más, sin embargo en nuestro medio se sigue viendo. Siempre es buena idea racionalizar el uso de radiación ionizante en fluoroscopia, no solo porque se irradia el paciente, sino también porque se irradia el personal que realiza el procedimiento y por otro lado porque nos limita la resolución de los problemas a la disponibilidad de arcos en C que son frecuentemente utilizados por otras especialidades y que tienen un tránsito de uso complejo. Siempre que vayamos a resolver una condición, es mejor operar al paciente una sola vez que hacerlo varias veces. Y lo que nosotros buscamos con este enfoque es ofrecerle al paciente una solución, no ofrecerle al asegurador procedimientos al de tal. Una palabra en relación con el diagnóstico del síndrome biliar. El síndrome biliar obstructivo tiene en las imágenes diagnósticas su punto cardinal en el diagnóstico. La ecografía debe ser muy buena, pero la ecografía no nos predice con exactitud si hay o no obstrucción de la vía biliar. Nos da luces. Para eso está la colangiorresonancia, que se podría considerar un patrón de oro. Los otros patrones de oro son la colangiografía intraoperatoria, la ecografía ultrasonido endoscópico y la CPR diagnóstica. Pero estas ya son combinaciones de las imágenes. El caso de la ecografía endoscópica es una combinación de la imagen ecográfica con la endoscopia flexible. En el caso de la colangio intraoperatoria es una combinación de la imagen de fluoroscopia con la laparoscopia intraoperatoria. Y la CPR pues es una combinación de endoscopia flexible con imágenes diagnósticas también. Sin embargo, no va más la CPR y por eso la parezco tachada. No va más como método diagnóstico. No tiene ninguna justificación arriesgar a nuestros pacientes hasta un 7% de pancreatitis, muchos de ellas graves, para poder saber si tienen o no cálculos. Hay métodos como la ecografía endoscópica y la colangiorresonancia o la misma colangiografía intraoperatoria que lo pueden hacer sin ese riesgo. La mejor solución de un problema quirúrgico es la que sea más segura, más efectiva y que en un solo procedimiento logre su cometido. Pero para eso tenemos limitaciones. Las condiciones del paciente nos implican desafíos y no los podemos evitar porque uno no puede pedir los pacientes a la carta. Pero lo que sí podemos modificar es las destrezas con las que contamos en nuestro equipo quirúrgico y los recursos de los cuales disponemos. Es ahí en donde disponer de ecuendoscopia y disponer de un equipo quirúrgico entrenado no solo en técnicas de laparoscopia, sino en técnicas de percutánea y endoscopia puede hacer la diferencia en términos de costo-efectividad. Tal vez han escuchado muchas veces ya mencionado el ultrasonido en la ultrasonografía endoscópica y de alguna forma compite con la colangiorresonancia magnética. Ambas son iguales de buenas. De hecho, podría decirse que es un poco mejor el ultrasonido endoscópico en buenas manos porque para cálculos de pequeño tamaño es mejor. Sin embargo, tiene la limitación de que es invasiva, mientras que la resonancia no lo es. Por tal razón, la resonancia se ha convertido en el patrón de oro, digamos, del diagnóstico preoperatorio. Pero si hablamos de tratar al paciente y diagnosticarlo dentro de la misma anestesia y la misma cirugía, probablemente la invasividad del ultrasonido endoscópico se ve reducida porque gran parte de esta invasividad va a estar justificada por su tratamiento quirúrgico y no por la verificación endoscópica per se. Entonces, es una idea que dejo ahí rondando que van a ver ustedes aplicada más adelante. Cuando vamos a tratar el síndrome biliar obstructivo, también tenemos el mundo de la endoscopia flexible, fundamentalmente representado por la CPRE en combinación con las imágenes, porque esto necesita de fluoroscopia. Pero el mundo de la laparoscopia tiene por ofrecer cosas que no hacemos mucho, lamentablemente, en nuestro medio y deberíamos hacer más, como es la exploración laparoscópica de la vía biliar guiada por coleocoscopias, una combinación de laparoscopia y endoscopia flexible o la exploración laparoscópica guiada por fluoroscopia, que es una combinación de laparoscopia y cirugía guiada por imágenes. Esta es la forma como más o menos se hace en todos los lugares del mundo. En nuestro medio, muy seguramente, se centra mucho en esta parte. ¿Y qué pasa en nuestro medio? Que no solo se centra, sino que la representatividad de las destrezas laparoscópicas no es muy grande, apenas sabemos sacar vesículas, pero no explorar las vías biliares. Entonces, terminan los endoscopistas flexibles, utilizando la combinación de las imágenes de fluoroscopia para hacerle a los pacientes una CEPRE muy conveniente en un momento y luego entregarle al cirujano general el paciente para hacerle una colegistectomía, pero operándolo dos veces y en muchas oportunidades con inefectividad aquí y al final terminan los pacientes haciéndose abiertos cuando no deberían ser tantos en magnitud. ¿Por qué es tan conveniente hacer una colangiografía más extracción de cálculos antes de la COLELAB? Pues básicamente porque en casi todos los escenarios se dispone, con distintos grados de efectividad eso sí, pero en todos lados, en todas las clínicas podríamos decir que hay alguien que haga CEPRE. Prepara al paciente para una colegistectomía simple, programada que el cirujano puede poner en su tabla quirúrgica añadidita de otros 30 a 45 minutos y no para un procedimiento que es más exigente como sería explorar la paroscópica dentro de la vía biliar. En resumen, estamos haciendo mucha CEPRE antes de COLELAB en el paciente que igual tiene indicada la COLELAB y el abordaje laparoscópico para no mover al cirujano de su zona de confort. Y es por eso que el cirujano necesita saber qué paciente no tiene riesgo o es muy bajo de tener obstrucción en la vía biliar. Y ahí está nuestra tabla típica de predictores, criterios clínicos, bioquímicos e imaginológicos que daban, si hay un punto o dos puntos o tres puntos en general, el que tenía tres puntos iba a CEPRE, muchas de estas no indicadas o muchas de estas no están indicadas porque no necesariamente tener tres puntos garantiza tener un cálculo. En el riesgo medio era donde se justificaba el costo de estudiarlos con resonancia, ahorita estaríamos planteando la posibilidad de añadir aquí la ultrasonografía endoscópica y obviamente borrar la CEPRE, esto ya no va más. Y en el riesgo bajo el paciente debía ir a colesistectomía y eventualmente algunos hacerle colangiografía intraoperatoria, pero muchos para estar seguros de no meterse en una vía biliar que eventualmente pueda estar tapada y le genere complicaciones en la COLELAB, hacían inclusive colangioresonancia. Y esto lo veíamos, y no solamente en este medio, también, estas son cifras preliminares sobre las cuales basamos un estudio muy grande en el Hospital San Ignacio hace algunos años. Miren cómo el riesgo alto, que en teoría no había que estudiar, igual le hacíamos CPRs que terminaban siendo diagnósticas, colangioresonancias que eran innecesarias y colangios intraoperatorias, esa sin ninguna, a un costo no despreciable. El riesgo intermedio, que era el que había que estudiar, igual le hacíamos CPRs diagnósticas cuando se supone que diagnósticas no se hacen, en CPRs hoy en día, a un costo nada despreciable. Igual el bajo riesgo al que en teoría no había que hacerle nada, le hacíamos CPRs diagnósticas a varios pacientes, le hacíamos colangioresonancia a muchos, en teoría, sin tenerlas indicadas, e inclusive colangios intraoperatorias a este costo. ¿Y por qué? ¿Por qué si la guía dice que no hay que hacerlas? Porque el cirujano necesita estar seguro de que no se va a meter en líos. Por eso fue que hicimos un trabajo que fue merecedor en el 2010 del Premio de Investigación de la Academia Nacional de Medicina, fundamentalmente para decirle a los cirujanos, según la disponibilidad que ustedes tengan de recursos, establezcan puntos de riesgo con base en la probabilidad de tener o no cálculos. Y es ahí donde nosotros desarrollamos esta tabla que considera los mismos criterios, pero que los puntúa de manera ponderal, hasta sumar 16 puntos. Algo similar a lo que podría ser la escala de Apache o algo así. Cuando hacíamos punto de corte en 5, lo que encontramos es que el umbral es de 4%, es decir, la probabilidad de que este que está en bajo riesgo pueda tener un cálculo o una obstrucción biliar es de 4% o menos, lo cual la mayoría de gente considera razonable como para hacerle simplemente la colegistectomía y si hay alguna duda, pues una colagem intraoperatoria. O así por lo menos es como siempre lo enfocó el abordaje clásico de predictores de 3 puntos. Si hacíamos un punto de corte en 7 puntos, esa probabilidad ya se subía a 6.5%, que para algunos ya de repente es un poco incómodo. Y si lo hacíamos en 8 puntos, pues eso se subía a 8.5%, que también ya cercano al 10% de probabilidad de meterse en una vesícula que puede quedar tapada la vía biliar, pues incomoda a la mayoría de gente. Me hago referencia al punto bajo porque creo que ya quedó más o menos claro que aquí lo que necesitamos inicialmente es saber quién le podemos hacer una colelab. Simple y no vamos a tener problemas o así funciona nuestro medio. Así que en espejo a esta consideración tenemos que pensar que nosotros en nuestro medio debemos tomar el punto bajo. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos esos, el punto de corte, y esto es las cifras emanadas del mismo estudio, con el punto bajo, vean lo que se ahorraba o lo que nos gastábamos, más bien en predecir la cole o colectividad. Así que en la medida en que íbamos subiendo ese punto de corte nos íbamos ahorrando platica, pero a su vez también aumentando la probabilidad de tener un cálculo que se apareciera durante la colelab de manera incómoda para el cirujano que no está preparado para esa situación. Entonces, punto de corte en cinco puntos para nosotros, con un umbral el más bajito posible de 4%, para por lo menos decir, esta vesícula puede ser tratada como una colegistectomía simple. Y de ahí para adelante, pues tenemos que llamar a un equipo de trabajo que nos pueda resolver la potencial colegocolitiasis que esté. Pero fíjense de una cosa, y yo ya hacía precisión de ello, inclusive el riesgo alto en el cual se ha ancestralmente indicado la CPRE o la razón de intervenir, puede tener hasta un 40, un poquito más por ciento de probabilidades de que siendo alto no tenga cálculos, o sea, hacer un falso positivo. Y la idea no es hacerle una CPRE ni ninguna intervención en la viabilidad a un paciente que no lo necesita. Tenerlo presente. Por esa razón, es que se plantea que hacer una ultrasonografía endoscópica en la misma sesión de CPR, es decir, al paciente que ya tiene indicado por predictores que se va a invadir, que le vamos a hacer una CPRE, pero no hacerle de entrada una CPRE, sino una ultrasonografía. Y de ahí encontrar a ese 40% de pacientes que no van a tener cálculos, y se terminó. Se terminó el procedimiento. Mientras que el que tiene el cálculo, se saca el ultrasonógrafo y se le hace la CPR enseguida. O sea, se le van a hacer a 60% de pacientes un poco menos dos procedimientos, pero a un 40% se le va a ahorrar la CPRE. Y eso ha sido demostrado en Canadá como una estrategia que ayuda a hacer costo efectivo el manejo de los pacientes. La CPR es una cirugía y es una cirugía con riesgo, riesgo considerable. Esta es una demostración de eso. Este es un paciente nuestro que tenía riesgo alto, pero no riesgo muy alto, como ya les voy a mostrar a continuación, sino alto, ese que puede tener 40% de falso positivo. Esta es la viabilidad. Aquí está el cálculo. Esta es la venaporta. Confirmado el cálculo, pues se procede a hacer una colangiografía endoscópica retrógrada que nos permite hacer una efinterotomía, definir cuál es la mejor manera de resolver esta situación y sacar este calculito para resolver así la situación. Así que, si volvemos a nuestro esquema fundamental, yo creería que no solamente debemos considerar verificar en algunos casos la indicación de CEPRE, aun el riesgo haya sido definido como alto, sino poner la CPRE resolutiva dentro del mismo tiempo de colesistectomía en los pacientes que tienen igual una indicación de abordaje laparoscópico para resolver la viabilidad. Y les voy a mostrar por qué. Ya se los había mencionado y esta es la prueba. Esta es una colesistectomía en un paciente con riesgo intermedio en el cual se hace una colangiografía intraoperatoria, se confirma que hay colelitiasis y ahí no decimos nosotros, ¡ay! le hubiéramos hecho una CEPRE, estoy en serios problemas. No, sencillamente se define que el cístico es una buena vía de abordaje, tenemos las herramientas, tenemos las herramientas endoscópicas si es necesario, las herramientas laparoscópicas, las destrezas, el manejo en equipo de trabajo y lo que están viendo ustedes acá es cómo se explora esa vía biliar y se resuelve dentro del mismo tiempo laparoscópico la condición vesicular guiado con rayos X, también podría ser guiado por coleocoscopia. Así que la exploración laparoscópica es una buena idea y cuando combinan o cuando comparan la exploración laparoscópica contra la CEPRE que se hace antes, como siempre hemos estado habituados en nuestro medio, nos damos cuenta que las diferencias en términos de efectividad y seguridad no existen, pero sí hay una diferencia considerable en términos de costo, razón por la cual es una recomendación fuerte a favor de que todo el que pueda y tenga como haga un abordaje laparoscópico integrado y eso creo que lo podemos hacer nosotros. Un procedimiento siempre será mejor que dos y cuando combina uno la endoscopia, otra cosa buena que se ha visto es que esa CEPRE que se combina, fíjense que ya les mostré una exploración laparoscópica, pero hay algunos cálculos que mejor salen por CEPRE que por exploración laparoscópica, entonces combinamos la CEPRE al mismo abordaje laparoscópico y esa es una CEPRE con menos riesgo de pancreatitis aguda y menos morbilidad. En resumen yo creo que para ver esto en términos prácticos, cuando tenemos un paciente con colelitiasis, colesistitis y además riesgo de síndrome biliar obstructivo, lo que tenemos es que llevar a ese paciente a cirugía, sacarle la vesícula que sí o sí hay que hacerlo y según los hallazgos, explorarlo por vía laparoscópica, ya sea guiado por coleocoscopia o ya sea guiado por imágenes o hacerle una CEPRE en la misma sesión. Ya no va más, ya dijimos no va más la CEPRE de diagnóstica, ya no va más la CEPRE antes de la ColeLab en un paciente al que igual hay que operarlo y al que hay que tratarlo con una cirugía. Lo que les estoy mostrando a continuación es precisamente ese ejemplo, es decir, una colecistectomía por la paroscopia, la disección del cístico y utilizamos el conducto cístico para introducir este catéter, hacer una colangiografía intraoperatoria, confirmar el diagnóstico, no le vamos a hacer una CEPRE a un paciente que no tiene el diagnóstico confirmado, pasar una guía desde el cístico, recuperarla con el endoscopio en el interior del duodeno y hacer esta técnica del encuentro o RENDEVU como la llama la literatura médica para hacer una canulación guiada de la papila y con la canulación guiada de la papila proceder a hacer una esfinterotomía guiada también, mucho menos riesgo de pancreatitis y poder resolver la condición, sacar este calculito en la misma cirugía del paciente. Muchísimas gracias.